Bienvenidos, hoy vamos a hablar de cómo quitar un dolor de cabeza y de las 5 recomendaciones que funcionan. El dolor de cabeza es muy común, pero puede ser aliviado sin medicamentos a través de medidas fáciles como colocarse con presas frías en la cabeza, especialmente si la causa del dolor de cabeza es estrés, mala alimentación, cansancio o ansiedad. En la mayoría de los casos del dolor de cabeza, se dé con medidas sencillas, sin embargo, cuando es constante, no mejora a lo largo del tiempo o cuando se acompaña de otros síntomas como fiebre, malestar y cansancio excesivo, es importante acudir al médico para que se realicen los exámenes correspondientes para identificar la causa del dolor y optar por el tratamiento adecuado. Aunque la mayoría de los factores que causan dolor de cabeza no se puedan controlar, la prevención en otros aspectos sí que es posible. Un mal descanso continuado, así como dormir en exceso, también puede desencadenarlo. La prevención pasa por seguir rutinas a nivel de horarios y sueño, hacer al menos cuatro comidas al día, realizar ejercicio aeróbico moderado y poner filtros si hay demasiada sensibilidad ante determinados estímulos, como la luz o el sonido. Algunos consejos para ayudar a aliviar el dolor de cabeza sin que sea necesario la ingesta de medicamentos, son. Número 1. Tomar un baño tibio. El agua caliente ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a relajar el cuerpo, aliviando momentáneamente el dolor de cabeza. Lavar el cabello y dejar que el agua de la ducha caiga directamente sobre la cabeza, ayuda a aliviar el dolor en pocos minutos, trayendo una sensación confortable y de bienestar. Intente recostarse en un lugar tranquilo con poco ruido y con la luz baja, donde consiga tener algunos minutos de descanso. Número 2. Tomar café. Una taza de café fuerte sin azúcar también ayuda a combatir naturalmente el dolor de cabeza, siendo útil incluso en casos de resaca. Sin embargo, es importante saber cuál es la tolerancia de la persona a la cafeína, ya que en algunos casos tomar café puede aumentar el dolor de cabeza o no tener ningún efecto. Número 3. Masajear la cabeza. Con las puntas de los dedos masajee la frente, la nuca y la parte lateral de la cabeza. Esto ayudará a movilizar la circulación sanguínea, disminuyendo el dolor y relajando la zona. Número 4. Colocar una compresa fría en la frente. Coloca una compresa fría en la frente, en los temporales y en el cuello. La compresa de agua promueve la contracción de los vasos sanguíneos de la cabeza, disminuyendo el volumen de sangre y los dolores de cabeza. Número 5. Tomar té de jengibre. Si el dolor de cabeza no se cura con los vasos anteriores, beba una taza de té de jengibre, ya que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias que ayudan a aliviar el dolor de cabeza. Basta colocar 2 centímetros de raíz de jengibre en una taza de agua, dejar hervir por 5 minutos, colar, dejar enfriar y beber. ¿Cuándo debe acudir al médico? Se recomienda acudir con el médico, en caso de que el dolor de cabeza no mejore o se vuelva más intenso después de seguir los consejos antes mencionados, en caso de que estos duren por más de 3 días o que la persona presente otros síntomas como rinitis, dolor de garganta, malestar general, náuseas o vómitos, por ejemplo. En estos casos, el médico puede solicitar exámenes para tratar de identificar la causa del dolor de cabeza y orientar el tratamiento adecuado, que puede ser con medicamentos analgésicos, antiinflamatorios o antibióticos, si es necesario. Algunos alimentos pueden empeorar el dolor de cabeza, debiendo evitarse, como en el caso de comidas rápidas, debido al exceso de aditivos y pimientas. Por otro lado, otros ayudan a aliviar el dolor, como los pescados, semillas y castañas, por ejemplo. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita. Hasta pronto y nos vemos en un próximo vídeo.